Un anciano nicaragüense de 85 años falleció mientras hacía fila para recibir su pensión. El hombre fue declarado muerto por miembros de la Cruz Roja nicaragüense pocos minutos después de su desmayo, que ocurrió en una sucursal bancaria de la ciudad de Rivas, en el sureste de Nicaragua. Las autoridades del país no se pronunciaron sobre el caso ni han brindado información acerca de decenas de personas que han caído de forma súbita en las calles, algunas de las cuales han perdido la vida y otras fueron trasladadas a centros médicos sin que se sepa su estado de salud. El Comité Científico Multidisciplinario, compuesto por médicos y otros especialistas, han advertido que los desvanecimientos súbitos, incluso si es por fallas cardíacas, podrían estar relacionados con el coronavirus. Hasta ahora, las autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social no han tomado medidas para garantizar la prevención del COVID-19 entre aquellos que buscan sus pagos mensuales.